Tras la victoria de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol, Tomohiro Anraku, pitcher cerrador del equipo y seleccionado del Juego de Estrellas 2024, compartió con Cancha MX su opinión sobre la afición escarlata, los retos para alcanzar el triunfo y su futuro en el deporte. Pues sí, ahorita siento que qué bueno que vine a México. Bueno, ya pasó ocho años que vine primera vez a Monterrey, a México, sí, nos dio medio nostalgia. Sí, he aprendido mucho con él y pues sí, es un pitcher impresionante. Cinco meses con él, estuvo muy tiempo maravilloso. Para mí todo, todos son extranjeros, entonces eso fue, bueno, el reto y bueno, pensando eso, a ver, bueno, planeando, así viene. Sí, primero quiero agradecer a ellos, es mejor afición de México porque ya se me olvidó cuántos estadios, cuántos estados fuimos a visitar, pero cualquier lado, ahí está Diablos y los fanáticos de Diablos siempre nos echaban porra. Sí, sentí un nivel muy harto, como más harto que pensaba y obviamente diferente béisbol, comparando con béisbol Japón, tuve que averiguar cómo atacar, cómo defender. Obviamente sí, si me llaman. Sí, el trabajo no cambia, octava entrada, novena entrada, lo que hago es siempre lo mismo, lo hice con la confianza y así piche. Sí, fue un tiempo muy, muy feliz y que fue un honor haber sido elegido por este, para Fuego de Estrella y sí, fue muy feliz. Evolución, como pitcher y también fugar como extranjero en otro país, con esa experiencia creo que pude crecer como perotero y así, es como evolución. Y para Diablos sería obviamente campeón, porque la temporada jugamos muy bien y contra Oaxaca, bueno, la situación contra Oaxaca en playoff, este 3-0, desde ahí nosotros ganamos a la Diabla. Bueno, tengo 27 años, entonces quiero ir a un nivel más arriba, pero me encanta México, yo amo México, entonces no sé si me llaman o no en el futuro, pero sí, un día quiero regresar otra vez a México a fugar. ¡Gracias! 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 Gracias.